De la matada de fe Para presentar a nuestro refuerzo, Miguel Zavá que viene a apuntalar la ofensiva y la delantera de nuestro equipo de manera importante y que viene a redondear los esfuerzos que estamos haciendo por tener un equipo competitivo en cada una de las líneas y que brinde muchas alegrías a la afición. Miguel ha demostrado a lo largo de su carrera que es uno de los mejores goleadores en el momento y en la historia del país. En los equipos en los que ha estado siempre se ha caracterizado por su entrega, por su pasión, por su lucha y sobre todo por sus goles. Este año no fue la excepción, viene de hacer dos torneos de 19 goles y precisamente es una de las cosas que Chivas careció del torneo pasado y estamos buscando apuntalar. Es un honor para nosotros que esté aquí de vuelta Miguel y pues bienvenido a casa, bienvenido a casa. Te espera un reto muy importante, muy bonito y pues es un honor que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Agradecer a la directiva por hacer este esfuerzo. Creo que, como siempre lo he comentado, mis números ahí están. Yo soy un jugador que no me gusta hablar mucho de las metas ni de los logros que podemos hacer en cada torneo. Pero obviamente mi trabajo, mi esfuerzo y mi dedicación dentro de la cancha, eso creo que es más satisfactorio que lo que uno pueda decir. Entonces yo estoy muy contento de regresar a lo que fue mi casa, al club que me abrió las puertas. Bueno, sobre todo porque el vivir aquí 11 años que me tocó en ese tiempo que yo llegué, fueron momentos increíbles. Viví los clásicos que se juega Chivas América, Chivas Atlas y la verdad, el recordarlo siempre ha sido muy motivante y ahora que se me presenta la oportunidad, pues qué mejor, ¿no? Sí, es una compra definitiva. Todas las partes contractuales están definidas y arregladas. Quiero aprovechar también para resaltar el gran esfuerzo que hizo Miguel en esta negociación, fue pieza fundamental y eso es exactamente lo que queremos en los jugadores que vienen a Chivas. Esa disposición total por venir, ese amor a la camiseta y lo que decíamos la semana pasada, no gente que esté dispuesta a partirse el alma por la camiseta. Y en todo momento Miguel fue un profesional en esta negociación y nos ayudó mucho. Obviamente la negociación estaba primero que nada Morelia Atlas porque sería jugador por jugador. Después obviamente Chivas mostró interés en mí y obviamente sin pensarlo es el equipo en donde yo crecí, en donde yo viví intensamente muchos años desde fuerzas básicas y creo que cualquier jugador estaría dispuesto a regresar a su casa y con una madurez ya mostrada creo que para mí era importante. Tenía muchas ganas de esto, la verdad no sabía para cuándo se podía dar. Y se dio y no lo pensé, creo que se habló con la directiva de Morelia y bueno, obviamente no fue nada fácil, pero creo que las ganas que uno tiene por regresar a su equipo donde nació fue lo más importante para que yo tomara esa decisión. No sé, no te lo puedo decir, yo creo que mi trabajo siempre lo trato de hacer lo mejor posible por algo como tú comentas llevo más de 120 goles y la verdad ha sido desesperante porque creo que a lo largo de mi carrera ha pasado mucha gente por la selección que creo que yo lo pudiera hacer igual o mejor. Pero bueno, ya no es cosa de uno, uno está para trabajar, uno está para hacer las cosas bien en cada club que esté y bueno, desgraciadamente no se me da la oportunidad a lo mejor porque no le gusta mi estilo al técnico de la selección, es lo que yo pienso, que a lo mejor mi estilo no es el adecuado para su sistema porque por otra cosa no lo veo viable. Obviamente cuando uno tiene un deseo siempre está abierto a cualquier posibilidad, entonces yo no vengo aquí a poner pretextos ni a ordenar cosas que yo quiero, simplemente vengo con el deseo de triunfar y el pertenecer aquí es hacer lo que tengas que hacer. Obviamente esa fue mi decisión, así la tomé y yo no tengo ningún problema para lo que pueda ser requerido por la gente de Chihuahua.